... Volvemos, eh, y le agradecemos no solamente la espera, sino también el haber venido, el haber aceptado el convite al Ministro Jefe de Gabinete, Sergio Araque. Gracias, eh. Gracias por la invitación. No, al contrario, queríamos tenerlo, porque nos parece importante como decimos, dar explicaciones, y nadie mejor que, a ver, ir a la fuente, como decimos siempre, ¿no? Bueno, a ver, usted escuchó perfectamente en principio, en términos generales, lo que planteaban los legisladores. En principio la pregunta es, ¿la legislatura le dio al Ejecutivo, a criterio suyo, todas las herramientas como para que pueda gobernar y gestionar? Sí, yo no sé si todas, todas las que hemos necesitado, todas las que hemos requerido, pero sí hay una parte importante que hemos tenido en estos años y que todavía falta trabajar algunas y falta obtener algunas. Justamente yo escuchaba que hablaban del tema de salud. Nosotros tenemos un proyecto presentado en el año 2012 para hacer una ley de financiamiento del sistema de salud público, que ni siquiera fue tratado en respuesta a ese proyecto presentado, que fue luego de la interpelación de la ministra Grieco, fue el resultado de esa interpelación, donde poníamos claramente las necesidades del Poder Ejecutivo para tener herramientas, para poder sostener el sistema público de salud. Bueno, el resultado fue una ley de arancelamiento que no termina solucionando el problema de la salud pública en Tierra del Fuego, que por el contrario afecta a los programas nacionales, que fue vetada por el Poder Ejecutivo y que fue insistida por la legislatura. Ahora, en los últimos días, aparentemente van a derogar esta ley porque se pierden, como yo lo he dicho públicamente, alrededor de 8 millones en programas nacionales, esto lo ha dicho el Viceministro de Salud de la Nación, y se recopilaba, se recogía en aranceles apenas un millón, un millón cien, es decir que prácticamente era insignificante lo que se recaudaba. Nosotros volvimos a trabajar, a pesar de que no se trató este proyecto del año 2012, durante estos 7, 8 meses volvimos a trabajar con la legislatura, pidiendo nuevamente esta herramienta, trabajamos con la Comisión de Salud, donde planteamos la necesidad de crear un nomenclador, por ejemplo, que fije como mínimo un piso de las prestaciones para el sector público y el sector privado, necesitábamos que los hospitales puedan tener y llevar adelante los juicios ejecutivos para el cobro a las obras sociales, esto que dice que no se puede recuperar y que no se cobra, y algunas herramientas que tenían que ver con la estructura administrativa del sistema para poder emprolijar lo que son el sistema de administración y la administración de las cuentas de afectación. Ahora, de alguna manera ustedes admiten, Araque, que desde, o tal cual lo planteaban, por lo menos los legisladores, que hoy en día se podrían cobrar a creencias que tienen los hospitales y no se cobran por... El otro día alguien me decía, hay algunos profesionales que terminan tirando las consultas a un techo de basura. ¿Esto es así? Bueno, sí, sí, seguramente, seguramente que esto ocurre. Nosotros, el Ministro de Salud hace un año y medio aproximadamente, y esto yo lo he charlado también públicamente, hizo una denuncia penal por algún tipo de desmanejo en el hospital de Ushuaia, y en marzo del año pasado pidió la intervención del Tribunal de Cuentas en los dos hospitales, en Ushuaia y en Río Grande. El resultado de esa auditoría externa generó parte de lo que decían recién los legisladores que tenían que ver con el sistema de administración interno en cada uno de los hospitales. Y acá me quiero detener porque los hospitales son entidades con autarquía financiera, por imposición de la ley 554, se administran internamente y tienen la potestad desde el director, los jefes de departamento y el resto de los responsables de llevar adelante la ejecución y el cobro y también el reclamo, de cierta manera, a las obras sociales o ordenar en los casos en que no se esté cobrando. Hay una responsabilidad primaria delegada por ley y por decretos reglamentarios que era parte de lo que también pretendemos y queremos modificar con esta propuesta de ley que digo que venimos trabajando estos 6, 7 meses y que ha quedado una vez más en comisión y que esperamos que la legislatura termine de debatir. Ahora, hay responsabilidades, hay responsables, pero sí de tal cual. No, por eso, bueno, estamos trabajando justamente, detectado y analizado el problema a partir de la auditoría esta que el mismo ministro Arias es quien pide, empezamos a trabajar en una modificación interna en cuanto a la ampliación de los fondos de afectación específica, al ordenamiento interno del sistema administrativo, hemos tomado 3, 4 contadores administrativos de planta permanente por concurso en Ushuaia y en Río Grande, hemos empezado a trabajar con algo fundamental que es el ordenamiento interno a partir del SIGA y de la contratación de un sistema que se llama TECNE. No, no, perdón, perdón, yo digo, perdónenme que en todo caso me ponga en abogado del diablo, pero se ha contratado, pero no, las estructuras gubernamentales no tienen la suficiente cantidad de personal o debería tener personal para poder manejar cada una de las áreas, porque hoy estamos hablando de la cantidad de empleados públicos que hay. Sí, 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 bueno, hay también jubilaciones, reubicaciones y hay necesidades específicas que tienen que ver con la incumbencia profesional, por eso digo que hemos contratado contadores específicamente, habiendo detectado que había un problema en cuanto al manejo interno de las cuentas que genera un juicio de cuentas incluso en Río Grande, donde el Tribunal de Cuentas le reclama a dos empleados 5 millones de pesos, entonces habiendo detectado que había un problema en la administración que generaba un cuello de botella desde lo burocrático, necesitamos contratar recursos humanos especializados, por eso tomamos contadores y empleados administrativos para ocuparnos específicamente de esa problemática. ¿En qué etapa está todo esto? No, hemos avanzado, hemos avanzado y seguimos, digamos, emprolijando progresivamente la situación de los dos hospitales, estoy hablando de que hace aproximadamente un año y medio fue la denuncia penal del Ministro y el pedido de la intervención del Tribunal de Cuentas, hace aproximadamente 3 o 4 meses, porque la auditoría del Tribunal de Cuentas duró 6 meses, hace 3 o 4 meses estuvieron los resultados y empezamos inmediatamente a actuar sobre la situación y la realidad de los hospitales. Por supuesto, por ejemplo, el Hospital de Ushuaia se ha aneado prácticamente su estado de cuentas y el Hospital de Río Grande, de estos 5 millones de pesos sin rendir, ya ha rendido prácticamente 3 millones y medio aproximadamente, además de incorporar, como decía recién, recursos humanos, y además de contratar este sistema, que es un sistema integral, que tiene que ver con la administración del sistema de salud en cuanto al cobro, a la necesidad de las contrataciones, al manejo de las historias clínicas, y hasta, que fue un tema de los que se conversó acá, probablemente se pueda avanzar en la asignación de turnos. A eso iba, en la asignación de turnos, que es un tema que no les obliga, no es una cuestión estructural de esta gestión, históricamente el tema de asignación de turnos en los hospitales ha sido catastrófico, y nunca se ha dado en la tecla. Sí, 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 bueno, hay que avanzar, hay que seguir trabajando, por eso digo, este sistema va a poder avanzar en el tema de asignación de turnos, para también, hay que definir también, en cuanto a los profesionales, también su tiempo de trabajo y su dedicación a la atención de pacientes, así como tienen la responsabilidad, ¿no?, de atender y visitar a quienes están en situación de internación. Bueno, recién hablado de investigación, y yo recuerdo, digamos, ya que estamos dentro del tema económico, financiero y demás, esta investigación que han hecho a partir de pagos realizados en su momento, donde se pagaban cuentas de más de un cero, ¿en qué estado está esto? Estamos hablando puntualmente del tema Celentano. A la causa... Celentano. Bueno, eso se hizo una denuncia penal, la gobernadora y el ministro Monti, ahí detectaron, antes de efectuar el pago de una deuda reclamada, la deuda reclamada por el prestador del servicio, en este caso Celentano, desde hace casi 7, 8 años, porque correspondían a distintos pagos efectuados en la gestión de Manfredotti, en la gestión de Colaso y en la gestión de Cócaro, la deuda reclamada, digo, eran de alrededor de 27 millones de pesos, la gobernadora ordena que se recuperen todos los expedientes y se contraste con lo que se reclamaba y lo que efectivamente se había pagado, se auditaron 350 expedientes, 7, 8 años de ejecución de pagos y de servicios, sobre todo lo que tenía que ver con alimentos, y se detectó que se le debía al Estado provincial alrededor de 10 millones de pesos, o sea, había una acreencia a favor del Estado provincial de 10 millones de pesos. Por supuesto que, como también lo he manifestado en otra oportunidad, el prestador del servicio, en este caso Celentano, formó parte de una comisión y facilitó los libros IVA para poder auditar y ver exactamente dónde estaba ese monto que tampoco había ido a las arcas de la empresa. Entonces alguien había recibido la factura, la factura no está adulterada, pero sí los libramientos ordenados tienen agregados ceros, lo que hizo que alguien vaya y cobre en el banco por ventanilla y, bueno, lo que se está investigando es quiénes son los empleados que fueron y efectivamente cobraron ese dinero, que como decía recién, tampoco fue en apariencia a las arcas de la empresa. Y esto involucra a funcionarios de planta política, de planta permanente y también hay una mirada sobre el Tribunal de Cuentas. Recién hablábamos, nos quedan cuatro minutos, Ministro, le comento, puntualmente sobre gestiones. Yo decía que aparentemente, más allá de problemas de gestión y todo lo demás, había demasiados intereses políticos de sectores políticos y de sectores gremiales. Es decir, la relación hoy, gobierno-gremio, ¿cómo está? En general con los gremios estamos conversando, con todos los gremios tenemos mesas de conversación y de paritarias o mesas negociadoras abiertas. Con el sector, por ejemplo, de ATSA, hemos acordado que en el segundo semestre vamos a discutir sin descuidar el índice de precios al consumidor, porque esto es importante decirlo, pero vamos a discutir temas que tienen que ver con el convenio colectivo de trabajo, con el sector de ATE también, esto lo hemos hecho público, hemos tenido reuniones regulares, vamos a revisar el sistema de guardias, convenio colectivo de trabajo, misiones y funciones, el régimen de la carrera administrativa. Y con el sector del SUTEF, si bien hemos ido avanzando en las mesas negociadoras, claramente es quien más está pidiendo una recomposición salarial en un momento en que hemos explicado públicamente que el índice de precios al consumidor no ha pasado el aumento otorgado anualmente, hemos entregado un 30 barra 33% de aumento anual, lo hemos acordado con todos los sectores, estamos pagando este mes el último tramo de ese aumento, son 4 tramos, lo estamos pagando, hemos cumplido, hemos pagado el aguinaldo en una sola cuota, hemos hecho un esfuerzo importante para cumplir con los sueldos como corresponde y no hay posibilidades ni presupuesto para poder asignar un nuevo aumento salarial. Esto lo hemos explicado, nos seguimos sentando en las mesas, lo que no quiere decir que haya acuerdo en cuanto al incremento salarial. claramente, y esto lo quiero también reforzar públicamente, el gobierno ha hecho un esfuerzo importante que se está anotando, en los últimos dos meses hemos tenido que pagar incluso con uno o dos días de diferencia entre distintos escalafones porque el goteo no ha alcanzado para poder aportar el dinero durante la primera semana, digamos, o sea que evidentemente el esfuerzo del gobierno está, el presupuesto es escaso y los recursos que están, si bien vamos cumpliendo, alcanzan para cerrar el año tal cual lo que fuimos conversando con los distintos sectores sindicales. Es más, el sector sindical de la municipalidad, sector público municipal, sector público de la provincia, el sector privado, todos han cerrado alrededor del 27, 28, 29, 30% como pauta anual. Me quedan un montón de preguntas, Ministro, ya no nos queda tiempo, me quedó el tema de cloacas que me parece un tema importante, me quedó un tema que hasta ahora nadie me ha podido responder y la verdad que me hubiese gustado por lo menos preguntárselo y tiene que ver con un informe que en su momento había realizado, se había realizado entre el gobierno y el Consejo Federal de Inversiones respecto puntualmente a la cantidad de empleados públicos que había en Tierra del Fuego, informes que yo recuerdo que cuando invité en algún momento a la gobernadora me dijo traigo el informe de Buenos Aires, nunca más hablo de ese informe y la verdad que me parece que hoy en día es bueno por lo menos tenerlo o explicárselo a la comunidad. Y la otra que me gustaría también haberle preguntado, pero me parece bueno poder dejarlo para otro momento, es esta asignación de 826.000 horas cátedras en el nuevo presupuesto, lo que implica un crecimiento con respecto al proyecto original 2014 de 116.000 horas, pensemos que en el 2014 eran 710.000 horas, es decir, un incremento que a todas vistas parece enorme, pero me parece bueno explicarlo. ¿Le parece en otro momento? Sí, tiene que ver con el crecimiento vegetativo y en el tema cloacas, porque hay una audiencia programada para viernes, sí debo decir que el gobierno de la provincia, también por decisión de la gobernadora Ríos, ha conformado una comisión de saneamiento ambiental, sé que es el ámbito donde corresponde y donde se ha debatido y discutido el plan director de agua y cloaca. El gobierno de la provincia está invirtiendo más de 200 millones de pesos en las obras de saneamiento, además de, en lo inmediato, invertir alrededor de 10 millones de pesos. El tema cloaca es un tema grave, la municipalidad de Ushuaia lo ha apelado, y es correr la discusión y pasarlo para adelante cuando es un tema de atención urgente hoy día. Lo hará más en otro programa. Le agradezco, la verdad, la venida al programa. Gracias. Bueno, nos vemos en el próximo programa, recordemos en el próximo programa, vamos a hablar del tema desaparición, o falta de esta línea que ha desaparecido ya, estamos hablando de Sofía. El 28 de septiembre van a ser seis años, seis años de la falta de Sofía. Y mañana es el Día del Maestro, recibo un saludo muy especial a todos los docentes y a todos aquellos que hacen a la educación en Tierra del Fuego. Chao, gracias, hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!